Para muchos, extraños movimientos en objetos inertes, sonidos o apariciones, no son más que la manifestación de espíritus. Sin embargo hay un grupo de gente que está comenzando a creer que este tipo de cosas, no son apariciones, sino más bien fallas en nuestra realidad. Una demostración de que a veces el comportamiento cuántico de las cosas logra observarse en la vida real. Después de todo, todo lo que tú observas, no es más que una probabilidad. En este vídeo veremos un conjunto de los metrajes más sorprendentes captados en el mundo, donde pareciera ser, se captó justo al momento donde aquellos errores toman forma. Cosas completamente irreales que no podrás creer pasaron en verdad, y que probablemente marcará en tu memoria la verdadera posibilidad de que esta realidad no está tan definida como creías. Prepárate porque se viene fuerte, soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 vídeos que captaron fallos en la realidad, parte 3. Gran parte de los vídeos que verás a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees vídeos similares a los que verás aquí, no dudes en escribirme al correo que ahora ves en pantalla. Sin más, comencemos. Número 5 Luzu Games es un canal popular conocido casi por toda la plataforma. Aquí Luzu sube gameplays, como supondrás todo es diversión, al menos por lo que he visto Luzu no hace bromas ni montajes al aire libre en este canal. Eso hace que lo que estás a punto de ver sea absolutamente extraño. John Adam Colonia fue la persona que me mostró el metraje que estás a punto de ver. Me lo mandó al correo. En el asunto me comentaba que él es un completo fanático de Pokémon GO. Y claro, cuando este tema se hizo viral dio con un vídeo de Luzu Games. Vídeo que sin querer captaría algo definitivamente inusual. En este vídeo Luzu se encarga de enseñarle a su audiencia como utilizar una herramienta que incorporaba el juego Pokémon GO. Para explicarlo sale a recorrer las calles, lo que él no sabía es que sería testigo de algo que te hará fruncir el seño durante varios minutos. Mira el metraje por ti mismo para ver si logras darte cuenta. ¿Te percataste? Aparece un hombre completamente inmóvil. Al parecer Luzu no lo ve así que quizás se congeló fuera de su rango de visión. Puesto que si lo notaste su expresión es bastante normal. De hecho si Luzu lo hubiese visto lo habría comentado en su blog. Dime cuántas personas se congelan de esta manera cuando te ven pasar con una cámara. Es un comportamiento completamente extraño. Sin embargo quizás y solo quizás pudo deberse una broma que quiso jugar ese trabajador. ¿Crees en aquella posibilidad? Sin lugar a dudas una prueba más de que las cosas extrañas le pasan a cualquiera. Y muchas veces sin que nos demos cuenta. Número 4 Sabemos muy bien el poder que tiene la naturaleza. Es capaz de arrasar con todo, de destruir cosas en segundos. Pero por mucho que intento dar una explicación al vídeo que estás por ver. Hay cosas que definitivamente no calzan. El vídeo es antiguo, fue registrado en la región de Jeddah, Arabia Saudita. Y más que un efecto climático, da la impresión de una ilusión, un montaje o incluso un desperfecto en una realidad conocida. Mira por ti mismo. ¡Eso que se ve allí es una sombra! Si te fijas pareciera ser la sombra de un caballo. ¿Cómo es posible esto? Si bien es una tormenta no es un tornado. De ser así veríamos al caballo dando giros y ese no es el caso. Después de que este vídeo se hiciera viral inmediatamente comenzaron a salir hipótesis religiosas. Ya sabes sobre el fin de los tiempos. Lo típico. Inclusive gente experta en edición aseguró que no era un vídeo alterado. Fue entonces cuando algunos usuarios de internet publicaron esta imagen para desmentirlo todo. Según lo que decían los usuarios supuestamente fue un globo suelto que los fuertes vientos de la tormenta se llevaron. Sin embargo me gustaría hacer hincapié en algo. Si te fijas pareciera ser que además el caballo va trotando por las nubes. No sé si sea mi imaginación o algo pero creo notar ver sus patas mover. ¿Crees que puedan ser por el destello de los relámpagos? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 3 Si sigues esta serie probablemente hayas visto varias veces el caso de aves congeladas en el aire. Y es que se han estado reportando en todo el mundo. Algunas parecieran tener explicación y otras no. Muchas veces esta situación se confunde con fuertes vientos. Fuertes vientos que hacen al animal planear y parecer que está estático en el aire. Sin embargo lo que verás aquí es completamente fuera de este mundo. De hecho creo que bordea la locura. El metraje llegó a mi poder en formato de correo electrónico a manos de Jay Viteri. En él solo me mostraba un descubrimiento. Un video que estuvo perdido durante mucho tiempo entre los rincones más polvorientos de mi correo. Pero que ahora por fin verá la luz. El video fue subido por un usuario llamado Dealexito. No posee descripción y tan solo tiene 50 visitas. Debido a la falta de comentarios no sabemos el contexto. No sabemos si será parte de alguna película o si será real. Míralo para luego analizarlo. Míralo para luego analizarlo. Muchas fueron mis hipótesis, quizás el vídeo estaba grabado en cámara lenta y el sujeto iba viajando sumamente rápido en carro. Aceleré la escena para notar algún movimiento en las aves, pero no, aún así da la sensación de que están levitando, como si les faltara gravedad. Fue después de aquí el intento fallido por explicar cuando pensé que era un montaje, pero mira como este poste pasa por delante de las aves. Solo calidad cinematográfica podría lograr algo así. ¿Conoces alguna película de donde podrían haber sacado esta escena? Porque con aquel rápido análisis, la información existente y bajo mi propio juicio, este vídeo es real. En ese caso, una de las pruebas más inquietantes de que la realidad no siempre se comporte igual. Número 2 En uno de los vídeos anteriores de esta serie fuimos testigos de un caso particular. Se trataba de aquel perro completamente congelado en un pasillo. Muchos fueron sus comentarios al respecto, que era un perro entrenado, que el dueño le ordenó mantenerse así. Fueron pocos los que en realidad se convencieron de que son actitudes que están comenzando a sufrir animales en todo el mundo. Yo hoy te invito a que seas testigo de lo que te acabo de decir. Peikir Piña y Luis Domínguez son dos suscriptores de mi canal que captaron hechos similares. Ninguno de los dos se conoce y sin querer captaron a sus mascotas congelarse absolutamente de la nada. Peikir Piña grabó el vídeo que ahora ves en pantalla cuando se topó con un perro conocido en la calle. En su correo me comenta que iba caminando con su novia, cuando de la nada y sin previo aviso, este animal se congela a mitad de su andar. No está entrenado, tampoco estaba observando nada amenazante. Sucedió absolutamente de la nada. Yo creo que se quedó congelado. Ay, ya se movió. Si te das cuenta no reacciona ante ningún ruido del entorno y de pronto como si nada, vuelve en sí. Este otro vídeo fue captado por Luis Domínguez y como te dije, estas dos personas no se conocen, captaron este comportamiento incluso desde países distintos. Luis me comenta en su correo que este es un vídeo que le pertenece a su perrita fallecida. Él no le dio importancia al metraje hasta que conoció mi canal. Fue entonces cuando recordó la eventualidad y me lo entregó al mail. Este vídeo es especial porque inclusive intentan interactuar con el animal, pero parece completamente congelado. Daisy, muévete. ¿Qué? 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 ¿Qué le está pasando a los animales? ¿Por qué su comportamiento natural pareciera haberse afectado? Déjame tus teorías en la caja de comentarios. Número 1 Me gustaría terminar este vídeo con un clip reciente, algo que inclusive fue captado por cámaras y transmitido a todo el mundo. Y que nos deja de evidencia que no solo los animales se ven afectados por este tipo de ola que parecieran ser fallos en nuestra realidad. La escena llegó a mí gracias al correo electrónico de Saúl Tejerina. En él me comentaba como un jugador de fútbol incurre en un comportamiento completamente extraño. Dejo corriendo el vídeo para luego intentar darle una explicación. Aquel jugador es Paul Pogba de la selección francesa. Acababan de terminar un partido cuando de pronto pareciera descomponerse por completo. No sé si este será un comportamiento típico de él. Quizás será una broma, pero las personas no suelen ponerse en esta situación cuando hacen bromas. Si sabes que es lo que pudo haber provocado tan extraño comportamiento en Pogba, por favor déjame tu opinión en los comentarios, porque en cuanto a mí, lo único que puedo decir es que el mundo está lleno de cosas extrañas. Le pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier momento. No permitas que tus registros queden en el olvido. Ayúdame a recopilar las situaciones más aterradoras enviando tus vivencias al correo que ahora ves en pantalla. Soy Breakman y este ha sido tu break. Y nos vemos, no sin antes dejar un saludo para... Fabián Torres y Cintia Hernández Y para aquellos que me siguen en Instagram Angélica Fernando Carlos Jessica y Lisette Y a su hijo Thiago Satina lo único que a chez mis Dios ¡Gracias! ¡Bof CC por Antarctica Films Argentina